Mi amor, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, yo soy músico Músico Un hombre que sabe tocar, ¿no? Más o menos ¿Y a ti qué música te gusta? El rock, el pop, el trap, ¿qué te gusta? A mí lo que me gusta es el merengue Me encanta ¿Merengue? Sí, sí, lo mío es bailar ¿Qué canción te gusta? Todo escuchado Píntame Gabriel, bienvenido a Miami Qué gusto tenerte aquí conmigo Tremendo álbum ¿Cómo es eso de morir soñando? Bueno, morir soñando Es un cóctel sin alcohol Que hay en la República Dominicana Pero tiene su truco Tiene su ciencia de cómo hacerse Entonces, lleva leche evaporada Lleva jugo de naranja Entonces, no solamente juntarlos Porque si no se cortan Tienes que tener la leche bien fría Tienes que moverlo Cuando echas el jugo Tienes que moverlo Para que la leche no se corte Entonces, exactamente Por eso Musicalmente Creamos un cierto morir soñando Porque básicamente Guarda la esencia base Del merengue Lo tradicional Y la esencia de cada artista Y simplemente Le añadimos colores Un poco actualizados Que sean contemporáneos Con esta generación Que anda buscando Digamos que colores Totalmente distintos A los de antes Por eso el nombre De morir soñando Si no hay merengue No hay pienso Exactamente lo mismo Que en dominicano ¿Cómo fue la experiencia De unificar las leyendas del merengue Para este disco? Fue una pela No te voy a negar No, pero realmente Fue muy bonito Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Lo que recibí Es mucho más Que lo que he dado Para mí es un gran honor Siempre lo digo Y lo voy a seguir diciendo Un honor El poder ser instrumento Que pueda conectar generaciones Dentro de un género Que necesitaba Seguir siendo canalizado Y de verdad Que es un gran honor El poder Compartir y colaborar Con estas grandes leyendas Y poder Ser digamos que ejemplo Para mi generación Y para generaciones Que vienen También creciendo De que cuando Hacer las cosas bien Y hacer las cosas con calidad Trasciende ¿Cuál es tu canción favorita del álbum? Ay, Dios mío Dios mío A ustedes le encanta A ustedes le encanta No Realmente mira Yo creo que sería Un poco insólito de mi parte El poder decirte Una sola canción Porque todas Yo creo que Todas tengo recuerdos Con todas tengo un porqué Y en cierta forma Todas guardan Digamos que Una historia detrás Un sentimiento Un recuerdo ¿Cómo se siente Trabajar con el productor De Justin Bieber? Imagínate De Justin Bieber De los últimos dos discos De Shakira 50 Cent Becky G Ricky Martin De mismo Maluma Y de un sinnúmero También de artistas más AC Es mi brother Es un productor Que respeto muchísimo ¿Cómo fueron los inicios de Gabriel en la música? ¿Cuándo te diste que este es mi sueño? Quiero ser cantante No, yo desde que tengo uso de la razón Yo de chiquito Te voy a confesar algo Yo de pequeñito Tenía 6, 7 años Todas las navidades Junta a mi familia grande De parte de madre Somos casi 70 por ahí Sin mentirte Y de parte de padre Algunos 40 30, 40 O sea, mi familia grande Imagínate Toda mi familia junta En navidad En diciembre Éramos 100 y pico Y siempre venían primos Siempre venían amigos Siempre venían que se que Ahí se metían que cerca de 200 personas Imagínate Y yo O sea, hay videos y todo Que eso algún día les va a sacar Yo todos los de diciembre De pequeño Juntaba a toda mi familia Después de la cena Y yo les preparaba un show O sea, yo ponía a todas mis primas atrás Como las curistas Ponía a otras por aquí Para que Así era la cosa Es como que estaban tocando Y yo venía y cantaba Y le hacía todo un show No se que Y era muy chistoso Porque toda mi familia Había muchos que venían del extranjero Había mucha gente que venía de otro lado Y todos Les encantaba que yo viniera a hacer ese show Porque era como que Bien, bien chistoso Bien jocoso Porque yo realmente me creía un artista O sea, yo un pendejo de 6, 7 años Que realmente Yo De verdad en mi cabeza Yo siempre creí que Que esto era lo mío Siempre aposté a esto Y en ese tiempo yo no Tocaba nada Yo no sabía nada Yo solamente quería Sabía que quería ser artista Desde toda la vida Y yo creo que más Más adelante ya Quizá me fui madurando Empecé a tocar piano Empecé a tocar guitarra Y empecé a A tratar de exponer mi talento De cualquier forma que podía Haciendo todos los bares que podía tocar Todos los talent shows Donde sea que podía tocar Ahí estaba yo metido Con la guitarra Tocando y haciendo lo que podía Hasta que ya como a las 17 Ya sí Tomé la decisión de irme formalmente Y apostar a esto 100% Me fui a estudiar a Berklee Y de ahí duré 4 años y medio Casi 5 Emigresé de la carrera de producción musical Y mayor en business Ahí Y de ahí Me mudé acá a Miami Tengo mi estudio de grabación acá Productora Y estaba dándole bien fuerte a esto Tirando música Y sacando y tocando por todos lados Sin parar Excelente ¿Y cuál es el gran sueño de Gabriel como artista? El gran sueño Puedo llevar el merengue por todo el mundo ¿Alguna colaboración que te falte? Yo sé que uniste ya 23 Demasiadas Demasiadas No, no, no Demasiadas No, no, no Wow Me encantaría una colaboración con Alejandro Sanz O sea, ese Para mí ese tipo es Mayor respeto Nada que ver con el merengue Pero musicalmente Yo crecí con su música No montar a Alejandro Sanz en un merengue Eso sería Lo máximo ¿Y por qué no? Que no se pueda borrar Tinta Tinta su carita Que yo quiero Sentir Su carita en mi corazón O si no Yo no puedo vivir Pinta Píntame Ay, píntamelo otra vez Que sin esa niña Ay, yo me moriré Hola, ¿qué tal mi gente de People Only News? Soy Gabriel Y quiero invitarles a que escuchen Mi más reciente álbum Mori Soñando Búsquenlo por Spotify Apple Music Deezer YouTube Donde sea Donde sea que les guste Búsquenlo Escúchenlo Báilenlo Y déjenme saber que sí les gusta Un abrazo fuerte El discreto Juntan bien El sí Juntan bien Juntan bien Juntan bien República Dominicana Y Puerto Rico Juntan bien 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 Juntan bien